el rey rana por los hermanos grimm hace muchos años cuando el desear aún le ayudaba a uno vivía un rey cuyas hijas eran tan buenas doncellas pero la más joven era tan bondadosa que el mismo sol que la ha visto tanto se detenía cada vez que iluminaba su camino cerca del castillo del rey había una inmensa y oscura selva y bajo un viejo árbol de lima había un pozo y cuando el día estaba muy caliente la hija menor del rey iba a la selva a sentarse junto a la fresca fuente y cuando se aburría tomaba una bola de oro y la tiraba alto para capturarla y esta bola era su juguete favorito pero sucedió que en una ocasión la bola no llegó a las manos que la esperaban sino que cayó al suelo y rodó hasta caer en el pozo la hija del rey la siguió con sus ojos hasta que desapareció y el pozo era profundo tan profundo que no se alcanzaba a ver el fondo ella empezó a llorar y a llorar más alto y más alto sin llegar a sentir consuelo y mientras se lamentaba oyó que alguien le decía ¿qué te sucede hija del rey? te lamentas tanto que hasta las piedras te mostrarían piedad ella miró alrededor buscando hacia dónde venía la voz y vio una rana sacando del agua su gran cabeza ah vieja corredora de aguas eres tú preguntó estoy llorando por mi bola de oro que cayó dentro del pozo concluyó diciendo quédate tranquila y no llores más contestó la rana yo te puedo ayudar pero qué me darás a cambio si te regreso ese juguete de nuevo lo que tú quieras querida rana dijo ella mis vestidos mis perlas y joyas y hasta la corona de oro que llevo puesta la rana respondió no me interesan tus vestidos tus perlas o joyas ni la corona de oro pero si me amaras y me dejaras ser tu compañera y socia de juegos y sentarme contigo en tu mesa y comer de tu plato de oro y beber de tu vaso y dormir en tu cama junto a ti si prometes cumplir todo eso yo bajaré y traeré acá de regreso tu bola de oro oh claro dijo ella yo te prometo cumplir tus deseos si me regresas la bola ella sin embargo pensaba cómo habla esa tonta rana ella vive en el agua junto a las otras ranas y sapos y no podría ser compañera de ningún ser humano pero la rana una vez recibida la promesa metió su cabeza en el agua y se sumergió profundamente y momentos después subía nadando trayendo en su boca la bola y la tiró en el zacate la hija del rey quedó encantada de ver una vez más de nuevo a su juguete y recogiéndola corrió con ella espera gritaba la rana llévame contigo que no puedo correr como lo haces tú pero de qué le serviría gritar aún con su croac croac tan fuerte como podía ella no la escuchaba y corrió a su aposento y pronto olvidó a la pobre rana que se vio obligada a regresar al pozo de nuevo al día siguiente cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos y había empezado a comer en su plato de oro algo llegó brincando y sonando splash splash a las gradas de mármol y cuando llegó arriba tocó a la puerta y gritó princesa la más joven de las princesas abre la puerta ella corrió a ver que había afuera pero cuando abrió la puerta encontró a la rana sentada al frente entonces ella tiró la puerta a toda prisa y regresó a sentarse a la mesa y quedó muy asustada el rey vio que estaba sumamente alterada y que su corazón latía fuertemente y le preguntó mi muchachita ¿qué es lo que te asustó tanto? ¿está por casualidad un gigante afuera que quiere raptarte y llevarte lejos? oh no replicó ella no es un gigante sino una horrible rana ¿y qué hace una rana contigo? ah mi querido padre ayer yo estaba en la foresta sentada junto al pozo jugando con mi bola de oro cuando esta cayó a lo profundo del pozo y como yo lloraba mucho la rana me la regresó y como ella insistía y yo le prometí que podía ser mi compañera pero nunca pensé que sería capaz de alejarse de sus aguas y ahora está ahí afuera esperando que la ingrese conmigo mientras tanto la rana tocó a la puerta por segunda vez y gritaba princesa la más joven de las princesas ábreme a mí la puerta ¿recuerdas lo que me dijiste ayer en las frescas aguas de la fuente? princesa la más joven princesa abre a mí la puerta entonces dijo el rey lo que tú has prometido debes cumplirlo ve y déjala entrar ella fue y abrió la puerta y la rana saltó y la siguió a ella paso a paso hasta su silla entonces cuando la princesa se sentó la rana gritó levántame para estar a tu lado ella no actuaba hasta que el rey le ordenó hacerlo cuando la rana ya estaba en la silla le pidió estar en la mesa y una vez en la mesa dijo ahora empuja tu plato de oro más cerca de mí de modo que podamos comer juntos ella lo hizo pero fue fácil ver lo que hacía sin voluntad la rana disfrutó de la comida pero casi todos los bocados que la princesa tomaba la estremecían al final dijo la rana ya he comido y estoy satisfecha ahora estoy cansada llévame a tu dormitorio alista tu sedosa cama y ambos iremos a dormir la hija del rey empezó a llorar porque tenía miedo de la fría rana que ella no quería tocar y que iba ahora a dormir en su preciosa y limpia cama pero el rey se molestó y dijo aquel que te ayudó cuando estuviste en apuros no debe ser decepcionado por ti así que ella tomó a la rana con solo dos dedos la llevó arriba y la puso en una esquina pero cuando ella se metió a su cama la rana sigilosamente se le acercó y le dijo estoy cansada quiero dormir tan bien como tú levántame o se lo diré a tu padre entonces ella se enojó terriblemente la tomó en sus manos y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared ahora te estarás quieta odiosa rana dijo ella pero cuando cayó al suelo ya no era una rana sino un encantador príncipe de bellos modales ahora él por decisión de su padre es su compañero y esposo entonces él le contó cómo había sido hechizado por un malvado brujo y cómo nadie lo había sacado nunca del pozo excepto ella y que mañana podrían ir juntos a su reino ambos fueron a dormir y a la mañana siguiente al levantar el sol llegó un carruaje con ocho caballos blancos con las plumas blancas de avestruz en sus cabezas y con arreos con cadenas de oro y atrás venía el fiel sirviente Henry el fiel sirviente Henry había quedado tan infeliz cuando su patrón fue convertido en rana que se había atado tres bandas de hierro alrededor de su corazón para que no reventara de pena y tristeza el carruaje condujo al príncipe a su reino el fiel Henry les ayudó a ambos y se puso a sus órdenes de nuevo y estaba lleno de dicha por su rescate y cuando iban de camino el hijo del rey escuchó que algo se quebraba atrás de él se volvió y gritó hey Henry el carruaje se está quebrando no patrón no es el carruaje es una banda que está sobre mi corazón que me había puesto por mi gran dolor por su encantamiento como rana dentro del pozo otra y otra vez volvieron aquellos sonidos y el hijo del rey pensaba que el carruaje se estaba quebrando pero sólo eran las bandas que se reventaban alrededor del corazón del fiel Henry porque su patrón era ahora libre y feliz fin del rey rana por los hermanos Grimm tomado de cuentos de Grimm.com